Tras más de una década dedicada a servir en las unidades de operaciones especiales, el Sargento Luna nos desvela cómo aplicar con éxito los métodos empleados por estas unidades en nuestra vida diaria. Llegando a conseguir nuestros objetivos con ideas directas sobre el dinero, el amor y la salud. Ser feliz, misión cumplida. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com